Muy buenas chavales, ¿qué tal? Este vídeo lo hago por el fin de despedir el 2015 y darle paso al 2016 y este es el último vídeo del 2015 Bueno, solo deciros que tengáis un feliz año nuevo y poco más Este año ha sido muy especial para el canal ya que hemos subido bastante más rápido de lo esperado de suscriptores y ha sido increíble porque hemos pasado de unos, no sé, 50 suscriptores a 116 tan solo del verano hasta ahora Si lo miráis son tan solo 3 meses, no hay, no hay mucho, ¿eh? Bueno, deciros que tengáis un buen año y que... Bueno gente, deciros también que de fondo voy a poner pues vídeos del canal ya sea gameplays como videoblog actuales, no muy fijaros y deciros que Rayo y todos los del canal estamos muy contentos con vuestro apoyo y que iréis viendo más contenido en el canal Estoy terminando de editar más vídeos y nada más que decir que nos vemos en el 2016 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!